¿Qué es la obra de drenaje y red de agua? Ahí estuvo el ingeniero Cristian Hernández y se comprometieron a iniciarla el 10 de febrero, que porque era muy fácil porque la empresa ya estaba ahí trabajando, pero hasta el día de hoy nada. Por otro lado, esta organización pretende bloquear nuestra gestión porque ellos ya metieron redes de agua en toda la colonia, pero aunque no existan viviendas, hay muchos lotes baldíos, como lo pueden ver en La Lona, pueden ir ustedes a la colonia en Presión Loma Bonita, que varios por tener el lote baldío, ya nada más enterraron cuatro costecitos y le puse una lona alrededor para que vean que ahí a lo mejor hay alguien. Y así están trabajando, siempre por intereses políticos. Nuestro alcalde en campaña nos buscó, hizo compromisos, y pues hasta ahorita hasta se ofende cuando le preguntamos, por ejemplo, de unos paquetes de material, uno de sus compromisos, pues le pregunto el número de cuántos paquetes, pues se hace muy digno nuestro alcalde y no responde, entre otras cosas que se comprometió, y pues no, nada más no le vemos para cuándo, por eso cuando lo recibimos le dijimos que si le llegaban a olvidar sus compromisos, aquí vamos a estar para recordarse. Ahorita me mandó un mensaje que dice que ojalá y que declare la verdad, y pues ya nos íbamos a meter, pero me quedo a seguir declarando la verdad, y ahí vamos a sentarnos en sesión de cabina. Nuestra inquietud de venir en este momento con la obra del drenaje, para que también el mensaje a nuestro alcalde de que si al rato se le llega a olvidar esa calle, como se le olvidó a Elizabeth Morales, pues venimos con más gente y a plantarnos ahí si es necesario. Yo no me confío ya de nadie de que porque tengan proyectos, quiere decir que la van a hacer. Que sabemos que ahorita con las nuevas reformas también se disminuyeron la escodimentación. Otro golpe más a los mexicanos por haber votado por el PRI. Yo no soy de la idea de tapar calles, porque yo conozco, por ejemplo, ahorita que estoy viendo gente de mí, mucho taxista, yo conozco la situación económica de cada uno de ellos como para atreverme a tapar calles. Aquí lo que yo tendría que hacer, bueno, pues de hecho Silen García también, que es el de la comisión de CEMAS, también me tocó recibirlo en mi colonia y también nos dijo lo que se trate de CEMAS, Arely, pues vamos a apoyar. Y es otro muñequito de aparador que hasta el día de hoy, nada más así lo ve, no nos resuelve. No, lo más que podemos hacer es plantarnos ahí, exigir, pero yo de tapar calles no. No, lo más que podemos hacer es plantarnos ahí, no nos resuelve. No, lo más que podemos hacer es plantarnos ahí, no nos resuelve. No, lo más que podemos hacer es plantarnos ahí, no nos resuelve. No, lo más que podemos hacer es plantarnos ahí, no nos resuelve. No, lo más que podemos hacer es plantarnos ahí, no nos resuelve. No, lo más que podemos hacer es plantarnos ahí, no nos resuelve. No, lo más que podemos hacer es plantarnos ahí, no nos resuelve. No, lo más que podemos hacer es plantarnos ahí, no nos resuelve. No, lo más que podemos hacer es plantarnos ahí, no nos resuelve. Gracias por ver el video